Sí, el tema se llama Aventura Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí ¡Eso! Y suelo hablar de noche como un vagabundo Naufragando ciego en este mar profundo Es sentirme tanto y no tenerte aquí Y te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones en mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que digo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu dulce voz Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones en mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mi sentimiento Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Y ojalá mi mundo terminará en ti Doy gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mí Y te extraño y me siento solo si no estás conmigo Y aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones en mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mi sentimiento Vamos, 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 vamos Y se fue Muchas gracias Muchas gracias Hice más esa mamá bella Y ahora vamos en vivo con la manito arriba de todo el mundo Vamos, che Eso Vamos, grito a las mujeres bellas esta noche Antes de ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes Ni pasada, ni relojes Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Sin saber de tu presencia Se me parte el corazón Porque la luz de tu sombrisa Y el amor de tus caricias Con el loco mi camino Y me enseñan el destino Más tarde, más que al paro Que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Vamos a cantar, vamos a cantar Bella Y transparentemente bella Ediabladamente bella No se asoman las estrellas Y la luna Bella Es diamadamente bella Ni un diamante Ni un bella Sigue siempre así Me gusta oír tus pasos De zapatos con tacón Subir y corriendo la escalera Cuando llegas a las dos Me gusta verte concentrada Me siguiendo por la casa No seas tan desesperada Como un gato a otro ratón Te necesito más que al agua Más que al aire y a la vida Más que al sol de cada día Necesito tu calor Porque sin ti Vamos a cantar Bella Eso Y transparentemente bella Ediabladamente bella No se asoman las estrellas Y la luna Bella Es diamante Y la luna Sigue siempre así Y vamos Y vamos Y el que no se palme Es un aburrido No se asoman las estrellas No se asoman las estrellas Ni la luna Bella Y desviadadamente bella Y el diamante O mío bella Sigue siempre así Muchas gracias Amor Ya no soy Como los pájaros Para ganar A lo mejor No podamos Porque Solo quiero pensar Que no existe un rival Y no te dejo de amar Por ti me muero Esto Ya es un tormento No es que sea cobarde No perdamos El tiempo Vení Intentemos vivir Quién sabe si mañana Esto pueda Seguir Pero vení Con vos quiero dormir Aunque sea un instante Te quiero Sentir Pero vení Con tus brazos Abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Pero vení Con tus brazos Abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Cuartecito Con sus brazos ¡Vamos! Buen momento Chicas de Ome Ahí Con las palmas arriba Con las palmas arriba Sigue, sigue, sigue Vamos a ti Vámonos Amor, seamos hoy como los pájaros Y mañana a lo mejor no podamos Porque solo quiero pensar que no existe un rival No te dejo de amar, por ti no muero Dice Esto ya es un tormento No es que sea cobarde, no perdamos el tiempo Vení, con vos quiero vivir Quién sabe si mañana esto pueda seguir Pero vení, con vos quiero dormir Aunque sea un instante te quiero sentir Pero vení, con tus brazos abiertos No pensemos en nada, vivamos el momento Vení, con tus brazos abiertos No pensemos en nada, vivamos el momento Oh, 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 oh En tiempos oscuros vivo sin ti Pero te da un suspiro de honor Como al lado de este gran amor Hay un lugar mucho más allá del sol Donde mi reino acabe en tu corazón Donde los sueños se hacen realidad Y una leyenda nación grabada en fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pase sin ti En el destierro de un lejano adiós Y cuando la noche llega a ser Que esa luna que brilla para los dos Marca el destino que será Que en tus labios siempre escrito está Hay un lugar mucho más allá del sol Donde mi reino acabe en tu corazón Donde los sueños se hacen realidad Donde los sueños se hacen realidad Y una leyenda nación grabada en fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Y el coraje de un amor sin fin Y armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pase sin ti En el destierro de un lejano adiós Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Y armaré un día de amor Y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pase sin ti En el destierro de un lejano adiós Maestro, muchas gracias Loca, loca, loca Te volviste loca Loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años Sin decirme nada Entonces la emoción Confirma el sentimiento Loca, 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 loca Te volviste loca Y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años Sin decirme nada Entonces la emoción Confirma el sentimiento Qué mala suerte en el amor Ni buena suerte en el juego Y si al final Lo que hay que vivir Lo que hay que soñar Hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma, y la palma Una diarra, un nuevo disco Te muero por saber qué pasó contigo Todos estos años sin que no nos vimos Te muero por saber qué pasó en tu cama Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice qué hacer La que pregunta por qué Como cuando no sé en dónde Qué mala suerte en el amor Ni buena suerte en el juego Y si al final Lo que hay que vivir Lo que hay que soñar Hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Y la palma, y el grito de las mujeres Se entera de esta locura ¡Esta! Para las locas ¡Esta! Qué mala suerte en el amor Y buena suerte en el juego Y si al final Lo que hay que vivir Lo que hay que soñar Hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma, y la palma Loca Para las oposiciones de ahí, ché Loca Me llaman en mi casa Niño bueno del hogar Porque todo lo que ganó Porque todo lo que ganó Se lo entrego Se lo entrego A mi mamá Pero ellos no saben nada De la palabra ¿De qué? De la vida que ganó Y el grito de las mujeres ¡Ey! ¡Bravo! ¡Salve, salve, 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 salve! ¡Obea! Me llaman en mi casa Niño bueno del hogar Porque todo lo que gano se lo entrego a mi mamá Pero ellos no saben nada en la vida que yo llevo Se creen que yo trabajo y que gano ahorradamente Pero el dinero que gano no viene de bueno fin Solo le pido a Dios que no me abandone la suerte ¡Levanten las palmas! ¡Levanten las palmas! ¡Levanten las palmas! ¡Levanten las palmas! ¡Aló! ¡Aló! ¡Qué pena me da que el día que me temen preso Y no tenga libertad Yo no me gustas de sangre y no puedo ayudar Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robando si es preciso Y con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robando si es preciso Y con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia Y no metan los hinchas de River ¡Aló! 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 ¡Ay! ¡Qué pena me da que el día que me lleven preso Y no tenga libertad! Y no tenga libertad Y no tenga libertad Lloraré gotas de sangre si no los puedo ayudar Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré luchando si es preciso Y con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robando si es preciso Y con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia Y el grito de San Juan ¡Dame las palmas arriba! ¡Dinomela! ¡Dale! ¡Dinomela, eh! Y las palmas 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 Y de que no hay manera de que pueda yo Sacar tu recuerdo de mi corazón Con una mirada aunque me atrapó Y no me he podido oír Y de que no hay manera de que pueda yo Sacar tu recuerdo de mi corazón Con una mirada aunque me atrapó Y no me he querido oír Fue que me quedé pegado Con los encantos que tú me has dado Ay como fue que me quedé aprisado Y una mirada así Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Quiero contigo conversar Y una silla para tu mesa Pa' compartir una cerveza Pa' yo decirte que estás tan bien Quizás respondas que tú también Hablarte bonito al oído Y a la cama llevarte conmigo, yeah ¡Upa! Viene, que viene, que viene, que viene ¡Epa! ¡Ya quisiste usted! ¡Omega! ¡La palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Eeeh! 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 Para los chicos de la mesa ¡Otra vez! ¡Viene, Omega! ¡Esta! ¡Saluda, Mara Marcelo! ¡No hay que quitarle mío! Y de que no hay manera de que pueda yo Sacar tus recuerdos de mi corazón Con una mirada usted me atrapó Y no me he querido oír Y de que no hay manera de que pueda yo Sacar tus recuerdos de mi corazón Con una mirada usted me atrapó Y no me he querido oír Puede que me quede pegado Tanto que tú me has dado Ay, por como que me quede pisado Y una mirada así Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo te va? Quiero contigo conversar Y una silla para tu mesa Pa' compartir una cerveza Pa' yo decirte que estás bella Y quizás respondas tú también Hablarte bonito al oído Y a la cama llevarte conmigo, yeh! La la cintura La la cintura Hoy mi vida ya no es vida, tú te fuiste y me dejaste por él Y un motivo tú tenías, solo una carta me dejaste porque Y no entiendo que te hizo cambiar de un momento a otro lo que sientes por mí Me juraste amor eterno por siempre que hiciste de mí Vamos a cantar, vamos a cantar Y no sé por qué, hoy mi cuerpo te necesita No sé por qué, tú no estás ya más en mi vida Ay no, no, no sé por qué, si mis sueños te lo entregué Mi pasión te regalé, hoy te marchas y te vas con él Vamos gritos de San Juan, vamos que nos están viendo che Hoy mi vida ya no es vida, tú te fuiste y me dejaste por él Y un motivo tú tenías, solo una carta me dejaste porque Y no entiendo que te hizo cambiar de un momento a otro lo que sientes por mí Me juraste amor eterno por siempre que hiciste de mí Vamos arriba, vamos arriba Y no sé por qué, hoy mi cuerpo te necesita Y no sé por qué, tú no estás ya más en mi vida Ay no, no, no sé por qué, si hoy mis sueños te lo entregué Y mi pasión te regalé, hoy te marchas y te vas con él Vamos, vamos No sé por qué, hoy mi cuerpo te necesita Y no sé por qué, tú no estás ya más en mi vida Ay no, no, no sé por qué, si hoy mis sueños te lo entregué Y mi pasión te regalé, hoy te marchas y te vas con él Y el grito de las enamoradas esta noche Y te vas con él Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves te vuelvo a querer Otra vez He vuelvo a querer He vuelvo a llorar por ti Que no tengo que admitir Que aunque me has engañado mil veces yo muero por ti Vamos el grito de San Juan arriba ¡Vamos a cantar, vamos a cantar! Otra vez Otra vez Me dejas en la nada y digo ¿Por qué? Si esto ya no había vivido Será Que estaba escrito en mi destino Entenerte y perderte después Otra vez Tú me dejas tan enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado Será Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves te vuelvo a querer Otra vez Otra vez Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias ¿Cómo estás en parecimiento? Vamos el grito de las chicas enamoradas esta noche Quiero tenerte y decirte que te amo Que sin ti yo no soy nada Y que se haga realidad Lo que sueño ya en mi cama Abrazando a mi almohada Amor Me dejas sin vacío aquí en el pecho Que no puedo llenar con nada Sigo preso de tu amor Con mi atrás y dulce amada Tú eres a mí que no soy nada Amor Quisiera decirte que te amo Que me es lo que es muy larga Siento una gracia de llamar Y sueño tu cuerpo, tu manera de felicitarme Saluda por amarte, besarme Y tu mirada detrante Lo que daría por tenerte un instante Y tú eres una gracia de la vida mía Dice Cuánto te amo Oh Vamos el cual vamos al cual Eso Vamos los chicos de las chicas Vamosرفqueros Vamos Vamos banda Eso Vamos party Quiero tenerte y decirte que te amo, que sin ti solo soy nada Y que se haga realidad lo que soy yo y en mi cama Adresando a mi amigualdad Tú me dejaste un vacío aquí en el pecho Y no puedo llenar con nada y sigo preso de tu amor Y andarás muy duro sin amadar Duele bien a mí que no soy nada Amor, quisiera decirte que te amo, que mis frutas son hilarias y todo eso se rica más Extraño tu cuerpo, tu manera de acariciarme, esa es la forma de besarme Y tu cara penetrarte Lo que daría por tenerte un instante y decirte vida mía ¿Cómo dices el cuán? Cuán, 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 cuán Eso, amor que sí Ahí, es el arco Eso Amor que sí Te amo, que mis frutas son muy largas y tú no entras hoy en mi cama Extraño tu cuerpo, tu manera de acariciarme, esa es la forma de besarme Y tu mirada penetrarte Lo que daría por tenerte un instante y decirte vida mía Cuando tú te amo Oh, 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 oh Gracias.